Viste que todo el mundo se preguntaba, ¿por qué no se mudó Olivos? Sí, es verdad. Primero, algunas refacciones, acondicionamientos, pero menores. En realidad, la causa fundamental eran los famosos construir los caniles para sus cinco perros, que no son pequeños precisamente. Los mastines. Los mastines que pesan 100 kilos cada uno. 100 kilos, sí, sí. Ahí lo ven. Ahí lo ven. Bueno, resulta que... Yo los conocí en Valle Claro. En su casa de Benavides. Yo todavía no los conocí más que por fotos. Son ponis. Son ponis, exacto. Bueno, son, imagínense, 100 kilos cada uno, 500 toneladas. O sea que es importante. Los caniles que necesitan los mastines del presidente no son caniles comunes de un perrito chiquito, no. Son caniles, es reforzar las paredes, porque no es que están al aire libre. Son animales particulares, tienen personalidad los animales, no son perritos falderos, podríamos decir, precisamente. Entonces, necesitan reforzar las paredes. El presidente contrató y pagó de su bolsillo que la arquitecta prepare o acondicione toda una casa que hay en Olivos, pequeña una casa, para que estén sus perros. Y de aquí, que parte de los componentes que necesitan para reforzar las paredes es importado. Entonces, supongo que la arquitecta habrá solicitado a su proveedor que le suministre ese insumo. Adivina qué pasó. ¿Qué pasó? Al ser importado, ¿qué necesitas? Dólares. Y no tenemos. La ley le cayó la misma que al resto. Está en la cola de espera, o sea, en realidad no mi ley, porque obviamente la orden o el pedido al proveedor debe estar en nombre del arquitecta o al proveedor que importa este insumo. Desde el 10 de diciembre empezó este tema. Todavía estamos a 2 de enero. Todavía no ha podido importar este insumo clave para poder reforzar las paredes, para así poder ir con sus 5 hijitos de 4 patas. Todavía no ha podido importar este insumo.